La invitación para poder estar hoy aquí. Como imagino que alguno estará pensando que una charla sobre los inspectores legales a esta hora de la mañana puede ser tan entretenido como una visita al proctólogo, he decidido que solamente os voy a ocurrir con tres cositas. Mi intención es contaros tres cosas muy breves, con conceptos lo más claros posible. La primera, obviamente, quiénes somos. Es decir, tres entradas. Somos TechLegal, nuestra página web TechLegal sí lo es, y somos una consultora jurídica especializada en derechos de nuevas tecnologías y en protección de datos. La segunda cuestión que os quiero contar, y así nos vamos a detener un poco más, son un par de consejos. No se viene la presentación, pero bueno. Un par de consejos legales para evitar que vuestros propres acaben así. No que acabe en la cárcel, no que acabéis en la cárcel, pero sí que intentar evitar que os veáis inmersos en situaciones desagradables como la que hemos tenido que afrontar para siete clientes en la pasada primavera, debido a que varias administraciones públicas de comunidades autónomas, en concreto delegaciones de consumo, les ha dado por hacer una campaña de inspección a páginas de la. En concreto, páginas web con comercio electrónico, y si hablamos, por ejemplo, de la campaña que emprendió la Junta de Andalucía en los dos últimos años, este año le ha dotado al sector de las viajes online, y el año anterior les tocó a agencias de viajes online. El resultado de cada expediente sancionador, para que os sacáis una idea, la media oscila entre 4 y 7 mil euros por sanción, por expediente sancionador. Y por cosas tan gravísimas como no indicar en qué idioma se va a celebrar el contrato en la página web. En la página web que tiene su aviso legal, que tiene incluso sus condiciones de contratación, una página web que está en español, que está rejetada por una empresa española, y que, bueno, pues estos señores dicen que, como no, la ley exige que se indique expresamente el idioma en el que se va a celebrar el contrato electrónico y el aviso legal en las condiciones de contratación no se especificaba, pues eso era benestrador de una sanción, en este caso de 4 mil euros. Como vemos, situaciones bastante disparatadas. Bueno, pues para evitar vernos implicados en ese tipo de situaciones, lo primero, lo fundamental, es tener unos buenos avisos legales, unos buenos textos legales. ¿Y qué vamos a entender por textos legales? Bueno, desde luego, lo que no vamos a aceptar como texto legal, la verdad, pero es que no se ve bien, ¿vale? No, hay diapositivas, pero no sé por qué no pasa bien. Lo que no vamos a entender por texto legal defente, es la típica práctica muy común de justo el día antes en la que voy a publicar mi página web, me doy cuenta que no ha caído absolutamente nada de este rollo, me voy a quien me puede sacar de la prueba, que es a Google, busco una página web de mi competencia o de alguien que se le parezca, entro en el apartado de un hijo legal en política y privacidad y afirmo la vieja técnica del propio pastor. Eso no es admisible como un buen texto legal. Para que os hagáis una idea, tenemos las mismas probabilidades, haciendo eso, de salir internes de una situación como la que os contaba antes, pues que las mismas probabilidades que, por ejemplo, sí nos dedicamos a copiar la declaración de la renta a nuestros compañeros de trabajo. Una cosa, viene a ser algo así. Por lo tanto, yo os aconsejo que nunca hagáis ese tipo de prácticas y que estas cosas, bueno, pues siempre las toméis en serio. Cuando hablamos de textos legales, hay muchos mitos, muchas leyendas humanas sobre qué incluyen los textos legales en la plataforma. Hay tres elementos que nosotros identificamos como básicos en referencia a los textos legales. El primero es el aviso legal. Vamos a intentar... Si me pasa, me siento, la presentación está totalmente descolocada, por lo cual, perdonad la imagen. Pero bueno, el primero es el aviso legal. Y el aviso legal es algo que sí tiene que tener toda página. Es solamente aquellas páginas que estén destinadas a una finalidad privada, estrictamente privada, y que el titular de la web no tenga ningún tipo de beneficio directo ni indirecto, eso sería el único caso en el que no esté afectado por el aviso legal. En caso contrario, toda página web tiene que tener un aviso legal. Eso es impuesto por la LSS. ¿En qué consiste el aviso legal? Básicamente nosotros incluimos dos tipos de contenidos. Uno, la parte que es obligatoria, que es la que obliga esta normativa, que son los datos identificativos de un titular, nombre, dirección, teléfonos, el MIF, el PIL, la dirección de correo electrónico de ROTAC, etc. Una identificación de quién es la persona física o jurídica, empresa o particular, que está detrás de esa página web. Aquí suele haber polémica cuando, por ejemplo, estamos redactando los textos legales para un cliente que es particular y le solicitamos que nos tiene que facilitar el número de DNI para incluirnos en la visión legal. Comprendo que alguien que es una persona física y que está publicando su propio blog, en donde únicamente va a tener un panel para costearse los gastos de hosting, pedirle que se identifique con su DNI en Internet, como están las cosas, no es plato de buen gusto para nadie, pero, desgraciadamente, la ley obliga y, por lo tanto, ese punto hay que cumplir. El segundo elemento que solemos incluir en las condiciones, perdón, en el aviso legal, son las condiciones de uso. Es decir, aquellos elementos, aquellos puntos que nosotros queremos comunicar al visitante de nuestra página web y la regulación que nosotros hacemos sobre nuestros propios contenidos. Por ejemplo, ¿qué usos queremos permitir a nuestros visitantes sobre la fotografía? Si las hemos comprado, si son nuestras, si queremos permitir que, o los textos, que la gente pueda copiar el texto y pueda reproducirlo en otra página web, siempre que existe la fuente o directamente no autorizamos la copia bajo ningún concepto de esos contenidos. Eso es algo que debemos incluir en un buen aviso legal para que tenga un empaque y una protección suficiente en nuestra página web. El siguiente elemento de un buen texto legal, la página web, es la política de privacidad. Esto ya es un pedaño más. Esto no es obligatorio. No es obligatorio para un determinado grupo de páginas web. Antes decíamos que el aviso legal es obligatorio para todos los que realizan una actividad económica y que obtienen algún tipo de beneficio con esa página web. Y la política de privacidad va a ser obligatoria exclusivamente para las páginas web que recogen datos de carácter personal. Si nos invitamos a una mera página, un mero blog, y nos contamos nuestras anécdotas, vivencias, o hablamos de nuestra empresa o nuestro negocio de técnicas y aficiones, aunque tengamos un banner, no nos va a afectar la política de privacidad, no es exigible. Salvo, insisto, salvo que recogamos datos de carácter personal. Nombre, apellidos, dirección de email, etc. Ojo con la dirección de email y con los comentarios en Google Press, porque suele pasar desapercibido. A veces nos metemos un formulario de contacto, no hay absolutamente un mecanismo para recoger datos de carácter personal, pero sin embargo tenemos habilitados los comentarios, un blog de nuestro blog, y a partir de ahí pedimos para poder hacer un comentario que la persona deje su dirección de datos de carácter personal. Bueno, pues en ese momento ya sí nos aplicaría la Ley de Protección de Datos y entre las cuestiones que exige esta normativa, una de ellas es que informemos en el momento de la recogida de una serie de cuestiones que nos queda de ahí. Básicamente se trata de informar del uso de los datos, de la finalidad, qué finalidad vamos a darle a esa información que estamos recogiendo, y del mecanismo de ejercicio de los derechos que se denomina carácter, derecho a acceso, recogida, cancelación, composición. Por último, el último elemento de un texto legal serían las condiciones de ver. Y obviamente, esto estaría únicamente obligado a aquella página web que realice comercio electrónico, que ofrezca su producto y servicio a través de la web y que todo el proceso se realice a través de la web. Bueno, ¿qué nos pide la normativa sobre estas condiciones legales? Pues básicamente que informemos, que hagamos un contrato electrónico, que informemos de cuál va a ser el proceso de compra, de contratación, que detallemos los precios. Es importante dejar claro si incluyen o no incluyen los impuestos. Es decir, eso hay que especificarlo. Hay que especificar los datos de envío, hay que hablar del derecho de asistimiento, porque ya la normativa de consumidores y usuarios nos obliga a que se mencione, a considerarse para este aspecto la mentalización, por lo tanto, hay que mencionar el derecho de asistimiento que tiene el cliente durante los siete días posteriores al régimen de un periodo. Sin dar ningún tipo de explicación, puede decir, no me gusta y devolverlo. ¿Dónde colocamos los textos legales? Pues mi consejo, como ya os podéis imaginar, lo hace el 90% de la gente, es decir, en el pie en el final. Muy sencillo, aunque la ley lo que nos está exigiendo es que el enlace a los textos legales esté visible y accesible desde cualquier pantalla de la página web. Por lo tanto, si lo incluimos en el fútbol, en el pie de página, está visible desde cualquier pantalla de la web y estamos cumpliendo con la ley. ¿Se lo va a hacer ahora? Sí, sí, sí. Muchas gracias. 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 Bueno. Pues ante esa necesidad obtuvimos una respuesta. La respuesta no se ve ahí tampoco. Bueno. Nos la dio el desarrollador de la página web ChainsDev.com y la respuesta consistió en la la creación de la creación de la creación de la creación de dos plugins. La creación de dos plugins. Porque nosotros digamos que el sistema que utilizamos para generar esos avisos legales alojados con nuestros clientes es WordPress. ¿Vale? Entonces, ideamos un sistema en el que nos desarrollan dos plugins. Uno que hace de servidor, que implementa un web service, que tras validar una serie de parámetros. Básicamente una pique entrega los textos legales en formato XML. Y luego, por otra parte, el plugin del cliente, que se lo instala el cliente en su WordPress, y que lo que hace es recibir e incorporar ese XML tras validar la clave con el servidor y ya incorpora directamente los textos legales a la página web como contenido propio. Vamos a ver un pequeño ejemplo, si no sale. Bueno, esto es una instalación del WordPress totalmente limpia, excepto porque ya le hemos instalado nuestro plugin de avisos legal. Entonces, lo he hecho ya directamente para que no tuviéramos que andar aquí con estas historias. Básicamente lo que te hace el plugin... ... 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 de GML que está emitiendo el servidor una vez que haya validado que es el cliente correcto e integra el aviso legal en la página web del cliente, en este caso un aviso legal y una política de privacidad. Lo cual es totalmente transparente para el usuario, este plugin cada 24 horas se conecta con el servidor por prueba que no hay cambios en el texto o si hay cambios actualiza el contenido, por lo tanto es transparente para el cliente y no le genera ningún tipo de molestia ni de problema. Bueno pues básicamente eso es empezar a la presentación de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y sobre todo me lo disculpan por los problemas técnicos que me siguen vaciliando. Gracias. 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 Lo digo porque, eh, para ser como la tuya, que es buenísimo el tema, que nos proveéis esa información y esa, eh, digamos, lo que se llama el documento de seguridad, ¿no? Sí, sí. Eh, donde está el verdadero, donde está el problema, es que nada disponemos, de hecho, no existe un software que haga ese tipo de trabajo. No quiere decir, noigence y porque no está tan mágico, lo que hace, de hecho, no existe, sino hace mucho. Yo lo que podo saber. Y, a mi opinión, aquí hay allí tenerlos altos. Everybody se llama a mi micrófono. Iba a decir que es un buen negocio. Esos son para ficheros con datos de nivel amplio. Es decir, datos de salud. Sí. Para datos de salud. Es decir, por ejemplo, una página web de comercio electrónico de, no sé, lo que sea, de reservar de hotel, en principio, si no recoge datos de salud, no se le aplica el nivel amplio. Encriptado, no, no. La encriptación de datos es exclusivo del nivel amplio. No se le aplica. Por suerte, por desgracia, nos hemos tenido que apoyar. Y debo decir que hay una serie de medidas de seguridad, que es el nivel amplio, que es el nivel amplio, que es el nivel amplio. Es decir, salud, preferencias sexuales o religión, con cualquiera de esas cosas, que implica nivel algo de reivindicación. Y debo decir que tú tienes datos personales de gente en ningún disco de tu canal. ¿Otro es de verdad? No. Tengo datos personales de un montón de clientes tuyos. Datos personales. Ojo, eh. Estamos hablando, siempre en este caso, de datos personales. O sea, personales, que están protegidos por la ley SINFA. Entonces, tú ese disco que entra en tu despacho y te lo roban. Sabes el problema que tienen, ¿no? Sí, sí. Pero, insisto. ¿Por qué tiene ese problema? Porque no están encriptados. No, perdona. No te pueden exigir, exigir, eh. Otra cosa es que sea políticamente recomendable. Que, según el estado de la tecnología actual, no cueste demasiado encriptar datos. Pero a ti, la agencia española de explotación de datos, no te puede exigir, no te puede sancionar por no tener encriptados los datos, si no tienes gran seguridad alta. Bueno, pues, se lo puede preguntar a mi red SL, al cual le han metido una multa de 600.000 euros. ¿Por qué? Por no encriptar los datos de la gente que se estaba hablando de acá como simples... Entonces, no lo preferimos, ¿no? Cuando quieras, veamos la resolución de la gente. Porque seguro que hay algo de atrás. Seguro. Si no, no, no es posible. Parece. Ha podido llegar a ese nivel de sanción o bien por el argumento de edad... Es que ni siquiera tenía dado cuenta de los facheros. Eso ya lo había dicho. Lo había dicho que ya lo había dicho. Lo había dicho ya lo ha dicho. Luego lo ha dicho. Bueno, os recuerdo que los ponentes, todos nos han dicho que están dispuestos a comentar a la gente. Aquí a la izquierda, saliendo a la izquierda, hay varios sofás. Podéis hablar con ellos, quedad con ellos. Y hablamos muy tarde. Una pregunta... Tienen 50 o 60 minutos. Bueno, ayer sobró una reforma, un decreto de reforma del Podido Penal del Consejo de Ministros, muy incesante sobre todo en cuenta los mismos acontecimientos. O sea, desde ayer nos hemos enterado. Se va a castigar la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de adaptación de los grupos. Es decir, a llamar a convocatorias. Nosotros estamos viviendo de organización y tal. Yo, por ejemplo, llevo un decreto que yo he dicho como todas las cosas. Pero yo quisiera saber, este tema ha sido con serio, está en forma. Y, hombre, hay muchos bloggers y hay mucha gente que permanentemente reeducarán muchas cosas. Esto muestra el problema de la divulgación de la ley. O sea, ahora mismo, lo que dice la ley, es que no se va a castigar a los aprobadores, sino que incita a comunidades de emergencia. Si hay algo ahí, pues hacemos una pregunta. Vamos a la modificación. Vamos a esto. Y pasa, después de no ser responsable. Por supuesto que habrá, sobre todo desde lo que creo que aquí nos importa, desde la página web que difunde esa información, o bien intencionadamente, es decir, porque promueve ese evento, o bien porque de forma involuntaria ha habido un comentario, o sea, aprovechado alguna con anuncios o algún tipo de estilo. Bueno, pues evidentemente eso habrá que aclarar. Porque eso ahora mismo es un proyecto. Y, por ejemplo, a simple vista, se me ocurre que choque con el régimen de... No es que choque, pero... Y habrá que afinar el régimen de responsabilidad de los propietarios de los responsables de la página web, para evitar situaciones involuntarias en la que se difunda ese tipo de pensamiento. Vamos, ocho minutos de tarde. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.